hola amigos bienvenidos a mi canal otra vez aquí andamos y ya estoy aquí con mi con mi familia mira se cayó ahorita venimos a venimos a caminar un rato aquí y este y pues se me endojó grabar algo julián julián juliacito vente para acá vente para acá mira este este cabrón se va a caer de allá te vas a ir al barranco y vente vámonos allá caminale para allá aquí venimos mira qué bonito lugar ya se mira que ya se está en este lado del sol y venimos a caminar un rato con este macetón amigos esta guarda también la pisco yo y lo que es lo que estoy mirando que ya ya tiene el limón otra vez iré no mucho pero ya 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 no podemos no podemos entrar porque aquí está cerrado y le si tú brindas para allá y te llegan a mirar olvídate papá mire hasta allá va julieta con su mamá córrele pues hijo hoy la morre ya irá hijo, 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 hijo ¿estás bien? sí vámonos pues, vámonos alcáncele a tu madre ¡corre! ¿por dónde van? por la pista vamos a ir mire, le voy a enseñar más o menos a dónde ahorita vamos a ir caminar aquí aquí todo aquí vamos a dar la vuelta para allá y hacer llegar hasta como por acá aquí ahorita vamos a ver hijo, pues mira este este está al revés hay un chingo de campo aquí y este va pisando al aire ay, Dios mío mirenlo ay, Juliacito ¿te gusta este lugar, hijo? ¿eh? ¿si te gusta este lugar? sí cuando fuimos ayer le juntamos un poco de tierra para hacer pola ¿sí? sí ¿quieres llevar un poco de tierra? sí otra vez ok, pues córrele pues vámonos ok, ahí hasta allá va la nena ya córrele vente este caminito es de de tía rosa por aquí pasa vive para allá arriba ahorita le vamos a demostrar un poco donde viven ellos bien bonito ahí miren ahí está la S y la P Santa Paula córrele, hijo pues mira ¿dónde voy? mira wow yo también te voy a alcanzar vamos a correr un rato este sí corre recio corre recio este man cuidado, cuidado, cuidado ¿estás bien? ¿estás bien? vámonos párate, párate cuidado te vas a picar el ojo mira vámonos es que me caigo ay, Juliacito Santa Paula antes aquí había habían chivos ahorita ya no sabe qué pasaría con los pobres chivos amigos en este lugar aquí como es el pie del cerro quiero que sepan que está fresco aquí aquí en esta área está fresco la diferencia de aquí en el pueblo en el pueblo ahorita está normal no está ni ni fresco nada pero aquí se siente el frío mire ay papá saludos la Beatriz chiquita aquí se siente más fresco ya no sí no es que está arriba ¿está qué? arriba y luego también es por el pie del cerro Julieta espérame con los árboles de aguacate Julieta espera esa cabrona Julieta vamos a dar la vuelta hasta allá donde vive tu tío Miguel Ángel vamos a dar la vuelta hasta allá donde vive tu tío y qué pues vamos espérame aquí espérame ahí mejor porque aquí está bien feo mami te vas a caer Julieta ve allá con tu mamá mami arriba de esta lomita vamos a grabar algo papá papá te cuido papá hey no caigo mami mire qué chulado ahí ahorita te alcanzo mami mira quisiera subir quisiera subir aquí para grabar todo el pueblo vamos a deja voy a me voy a acercar un poco un poco más para allá a ver que si puedo grabar a ver si puedo grabar no sé qué me va a echar está bien feo no se puede aquí si se resbala uno hasta hasta el fondo no no se puede ir yo quería ir subir más para allá más para allá para grabar bueno aquí se alcanza a ver un poco del pueblo es Santa Paula todo hasta allá mira esta casa que se mira ahí es donde vive Tierra Rosa ya ¡Ya! ¡Eh, papá! ¡Ya! ¡Ya! ¡Sí! ¡Sí, papá! ¡Papá! ¡Ya! ¡Ahí voy! Así que... ¡Ah! ¡Oh, madre! ¡Miren! ¡Se llenó! ¡Pinche calcetín de... de espinilla! ¡Está bien bonito este lugar! ¡Esperen otro video, amigos! ¡Está un río por aquel lado! ¡Se llama este... el parque se llama... Steco Park y también vamos a ir a grabar allá. Es un río... No, no, es un río grande. Es un río... pequeño, pero... Está bien bonito también. Vamos a grabar allá. No sé cuándo. Mañana o no sé cuándo. Y... Voy a aprovechar ahorita que no estoy trabajando. Mañana si... Si hay chance mañana, vamos. Voy a llevar tantito los morrillos. Ahí vamos a grabar. Se llama... Este... Está como a 15 minutos de mi casa. Miren. Ahí están los morrillos. ¡Papá! ¡Ya! Ya, vámonos. Ya le juntamos esto para el arbolito. ¿Cuál? Esto para el arbolito. Mira aquí como se mira. Mira. Parecen, parecen este, como se llama, congreto, pero no. Es pura tierrita. Mira. Es pura tierrita. Mira como congreto, pero no. Así que, vamos a seguir un poco más adelante, a ver qué hay. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué son? Es que si estuvieran más bien, todas llenitas, sí se podía colgar en el arbolito. Mamá, mamá. ¿Y dónde salieron? Mamá, no me estoy allá. ¿Qué, Julieta? ¿Qué? Dí hola. ¡Hola! ¿Qué es eso? ¡Sí! Esta morra ya se parece toda a ti, Beatriz. Dí hola, mami. Mami, dí hola aquí. ¡Hola! Ahorita vamos, de todo modo no va a llegar. Al rato llega. ¿Qué dice ahí? ¿A ver? ¿Puedo saber? Propiedad privada. No, entre. Prohibido cortar fruta. ¿Y Julieta? Julieta. ¡Ey! Mira esta, cabrón. Esta no tiene miedo. Ya, vámonos. Vente para acá. Allá, vámonos. Aquí vamos a dar la vuelta. Vente. Gírala, gírala. Vamos a ganar un poco de tierra. ¿De qué? De tierra. ¿Quieres tierra? Sí, para hacer bolitas. Julieta, ven. Nena. Pepeo, pajarita. Julieta. Hijo, ya vete allá con tu mamá. Deja, voy por la morra. Voy por la morra. Vete con tu mamá. ¿Eh? No. Sí, sí. Un pájaro. Un pájaro. ¿Eh? Me dio miedo. ¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué miró la morra aquí? Dice que le dio miedo. No como yo. ¿Qué es? No, vámonos. Vámonos ya. Ya, vámonos. Vámonos. Vámonos porque ahí viene un perro. ¡Uy! ¡Vámonos! No. Ya, ya vámonos. Vamos al carro porque ya se quedó bien lejos. Sí. Sí, el carro. ¡Órale! Mami, ya vámonos. Viene un carro. Viene un carro. Viene un carro. Viene un carro. Vámonos. No, vámonos. Vámonos ya. Vámonos porque... ¡Órale! 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 Quería subir allá, Aira. No se puede ir. ¿Eh? No se puede subir. Allá, más allá sí, pero... ¡Ya, ya, ya! ¡Ya no me sueto! ¿Y tú no? ¡Ahora está! ¡Ya está! No, por allá no. No, no, no. Por allá no pueden entrar. Allá no pueden entrar allá. Julieta, vente por acá. ¡Llámonos! ¡Llámonos porque se va a hacer noche y... Ahí te quedas. Bye. Bye. Cuando le daba yo este reyte a tu tío Miguel. ¿Y ese? ¿Dónde? ¿Aquí? Había este... ¿Cómo se llama esa fruta? ¿A tunas o cómo se llama? Tunas. Tunas. Ah. Y se bajaron aquí y se fueron a cortar tunas. Pero ahorita... Están bien buenas. Ahorita ya... ¡Vengan, Zen! Ahorita ya no hay nada. ¿Estás conmigo? No. ¿Eso? A ver, lavando. ¡Vengan, Zen! Ahí les va a salir una abrilla. ¿Te tiene miedo a la sabrilla esa? ¿Te tiene miedo a la sabrilla esa? No. Ahorita ya no hay nada. ¿Hay muchas Malo? En, Before Factory y se le enterran. Agra ח inequitarnos. ¡ravamos, va a la ladra! ¡Vengan, Zen! Están bienvenidos. eso fue todo amigos gracias por ver el video y no olviden dejar su like bye a quien quiere mandar un saludo salud así que ya saben amigos esperen el video vamos a ir a Steco Park vamos a grabar allá vamos a ir para allá abajo dale pues amigos chao